estos son otros 26 puntos o el total que tenemos hasta ahora entiendo que son más no que luego te 14 son dos actos no si son dos actos jurario a mira si se acumula porque yo lo tengo por dos tenías razón escapa por el puente de evansburg y dirígete a finfield con una horda pisándote los talones vale aquí tenemos que huir entiendo no completa el nivel con los 4 exterminadores vivos para obtener vale y no me deja elegir vale vale pues me voy a poner más resistencia eficiencia es que todo esto va a ser las risas luego me pongo a la mamá quiero dar amor a mis hijos la mamá no mira aquí puedes comprar una mamá mejora la calidad de todos los botiquines vendas y analgésicos un inventario de apoyo para el equipo hostia me quedaría pobre no pasa nada pobre pobre pero con amigos vale aquí echamos al grano yo que sé tío de tiguriputa idea no ha estado mal qué hacéis locos qué pesado estoy disparando por detrás tienes láser de locos molaría un personaje cura tío el típico pastor con la recortada sería de locos tío simples pecadores como tres aquí a gente ah no eso es para romper no cuidado eh eso va a hacer una explosión ya está ya está ya está ya está a ver acércate como lo hagas vale entiendo que ahora es cuando hay que correr correr a dónde corre 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 hostia si vienen por dos lados vale cruza el puente tranquilamente y de uno en uno por favor compras tickets compras tickets por favor hostia quién coño señora se mira pero no se toca no no qué hiciste boludo por aquí por aquí hay diferentes caminos escúchame he sido entrenado he sido entrenado para esto uno dispara hacia delante y el otro hacia atrás vale el rordo dice que ha sido entrenado coño un crucero no no sé si lo he mencionado pero no me gustan los barcos he sido entrenado para esto no no me digas es igual que el calvo no me acuerdo cómo se llama del oh fuck me han gaseado tío esta misión tiene pinta jodida ¿qué pasa? ¿eh? no pánico no pánico ¿cómo que no pánico? pero escucha muévete yo estoy limpiando hacia delante mira hay monedas siempre hay tiempo para monedas hay un escupidor ahí que me está tirando ácido un segundo estoy lutando una puta coño aquí tenéis vendas tío mira coger mierdas esto what is this dale ahí unas vendicas hostia que poco curan las vendas tío no 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 un segundo eso es tu ponte detrás de mi ¿no cabrón? coge vendas menos de aquí tío estoy un poquito estoy un poquito relleno pero no para servir de escudo humano corre corre me ha agarrado socorro ¿ves? fíjate de los bots tío gracias muchacho yo a tu edad hubiese hecho lo mismo un prote es ahí es ahí vámonos ¿necesitas algo? no, ¿no? unas patas Javi tenemos que hacerlo no me voy de aquí sin él son 5 euros coloca explosivos a tomar por saco tío suerte tío que nos tenemos que meter en toda la puta cocina a colocar explosivos tío socorro no sé que me han hecho tío creo que sí que la misión no termina ahí que tenemos que coger explosivos y detonar el barco llevo uno coge el otro vale aquí botiquín vale esta gente en teoría tendría que disparar pero no los veo muy por la labor a ver me lo llevo vámonos escúchame dado el momento otra vez tenéis que matarla puto bicho de mierda me cogo vamos 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 ¿me sigues? vale hop salta salta vale hay que bajar más tío va a estar jodido ¿me sigues? vale ah más aún ¿qué dices tío? escalera no lo sé aquí aquí es aquí voy me está entrando a flato tío de tanto correr tío la tienes la tienes no lo sé tío corre corre y no mires atrás vale colocado lo tengo FBI open up open up lo tengo vamos Javi el cable rojo o el verde cuál había que colocar el negro el negro el toma de tierra vale vale hostias hostias corre vamos 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 ¿a tiempo? no lo sé pero entiendo que sí tío es que lo hemos hecho mal primero era la la que estaba más lejos y luego la otra pero bueno no pasa nada viene no me pilles ¿qué hace el loco este de la permanente tío? se ha quedado atrás el loco Javi no, no, no sube corre no pienses en él hay que sacrificarlo corre si llegamos es por los pelos como las putas pelis como las putas pelis de hecho coge la puta pistola que corres más el molotov mismamente ¿por qué se me ha puesto helado? el de la permanente ha muerto ha muerto tío han muerto los dos se ha sacrificado por el equipo ha servido a un bien mayor ¿no? exacto mi barba y tus gafas merecen vivir vivimos para contarlo otro día más ellos no ellos se quedaron dame un segundo que creo que tengo que abrirle al gato queda otra te lo he dicho queda otra esto es lo que queda de civilización apunta la cabeza para eliminar para eliminarlos rápidamente feroces los infectados feroces poseen un 25% más de salud e infligen dos puntos de daño más por golpe o sea que es como una versión un poquito mejorada ¿no? estupendo gracias soy muy feliz o sea que me ponga que me pongo 5 puntos de salud 5 puntos de salud ¿cuánto es? ¿es una barrita más? o media creo que es media o sea 10 puntos es una barra vale vale hola amigo sal del nido ¿dónde se compra? eso es lo que quiero aquí aquí ¿no? tienes hay que comprar ganzuos hombre para empezar yo me voy a pillar un botiquín aquí no hay yo tengo uno ya cerca de la mina pero que estaban recibiendo ataques de todos los que somos ¿por qué pelisarro? porque necesitaba alguien que cumpliera las órdenes ¿qué pasa? ¿por qué tengo tan poco dinero? ¿cómo se me ha gastado todo? ¿por qué? ¿por qué? ¿empezas a disparar cuando la partida no ha comenzado o qué? me acabo de quedar loco dale cuando quieras que tienen pinchitos en la cabeza tú son funkies de estos o punkies o como se llaman tío funkies apunta la cabeza apúntele bien apúntele no ha estado mal hello soy un revolver smithy tú más beers friends mister smithy ¿sí es el computer? has ven virus ahí hay un tocho ¿ves? para esto el franco sirve no sé pero ahora viene ahí lo veo parecía que estabas deseando venir no me gustan las zonas de bosque no lo sé no te gusta el bosque munición aquí voy ¿con qué me he pintado? no lo sé dirígete al punto de control del túnel me ha encantado ahora sí calvete recuerda a los rips gordo vale hop siempre me pilla a mí este bicho o qué tío o te pone en medio en medio estaba yo ahí arriba tranquilamente haciendo un picnic ¿ves? ¿cómo se rompe esto? ¿qué tienes que hacer? el puñetazo puñetazo ah o sea vale ¿dónde están las escupidoras? no lo sé pero esa perra tiene que morir está muerta muerta estaba colgando un árbol que te meto hostia ¿por dónde es? ¿loco? ¿hay mapa? ni de coña entiendo que es por donde hay zombies ¿hay mapa? eso ya lo he dicho yo antes es lo de los zombies ¿qué coño? ¿what? ah muy bien perdón no habla inglés y el tío este escribiendo en el fico antiguo tío mamá de pequeña me decía un poco de fuego no hace daño y menos en un bosque espera tío un segundo ¿qué coño es esto? ah no puedes creo que luego luego se da la vuelta ¿no? tú no paran de dispararme los bots ya 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 una recortada vaya por dios que se han comprado una night todo esto es para hacer publicidad escupidor voy a mi familia no para mi la familia lo es todo ¿no la han matado? ¿dónde está? ¿aquí? vale vale enorme ¿te cuelgas los árboles? tienes síndrome de babuí ¿no? es babuí ¿no? en una de estas me espera algo tocho rollo minigun y quiero dártelo tío así subo mi nivel de karma en la vida real así me saco el final bueno en la vida yo lo de disparar la cabeza estoy pasando como de la mierda no no yo también ¿qué coño? aquí donde se pille hostia Javi ¿esto qué es? a ver mete la cabeza aquí ¿qué te puede pasar? no no lo sé pero está muerto ¿ah lo has matado? no ah no no se puede matar ya está muerto cuando llegue ¿qué crellitas tú? ¿qué crellitas? tengo gas para el mechero ¿dónde tienes el mechero? a ver la sole que te quemo madre qué rico ven aquí ¿cuál es? al hand ¿no? me lo he clavado hijo puta hostia espera deja ah está muerto que arreglo el sonido ¿qué plato podemos hacer con todos estos con todas estas mierdas? croquetas creo que este es lo que vimos antes tío debería de ponerme un puto cartel en el culo aquí no se dispara por favor muy amable destruye el nido ¿dónde está el nido? yo qué sé tío tranquilo tranquilo hermano hay que tienen tatus alguno hostia eso es algo vivo ah lo que ves en la pared hay muchos zombies hostias hijo puta ¿por qué siempre te tiene que agarrar el grandullo? no lo sé qué rico aquí es para hacer ¿lo tienes? un millón y le das un lametón cajita ¿con ganzúa? no de todas formas bueno no tengo una vector una vector y una mp5 me llevo la mp5 la vector no sé qué hago tío estoy en dudas ¿qué hago? sí o no sí o no no sé pero luego si tengo que dejar la vector así la pruebas full movilidad ¿eh? loco vente vamos a limpiar la casa de los manolos si es por aquí sí pero aquí se puede entrar loco ¿qué hay? tío escuchas a lo que estoy haciendo lo he nunca jamás visto mira 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 no sé cómo me han dotado de tanta fuerza dinero aquí ganzúa tío no jodas ¿y es? pues nada quizás arriba haya una no pero arriba no se puede subir fuck mil dólares aquí espérate estás tirando el botiquín ¿qué coño? vale vamos a irnos ya está entiendo a ver es una una RPK PRK como se diga va a ser que no y el camino sí que el camino de vísceras de vísceras qué rico pero que hay que bajar entiendo o está de no ¿qué hace? has dicho hay que bajar hay que bajar tío pero entiendo que es por debajo de esto ¿no? yo qué sé tío no por aquí no ves destruye los nodos destruye los nodos ¿qué nodos? sus puntos débiles y yo qué sé tío ¿has estudiado zombie? sí, mira hostia ah, vale poco no ¿yo qué tengo que intentar de aquí que es un nodo? espera, espera aparta voy a hacer algo peligroso ¿eso es un nodo? se ve que no no caballeros ¿es un nodo eso? ¿es eso? no no eso tampoco ¿no será lo que estaba colgado de las paredes? no no, no, no si te lo marco aquí a ver, espera voy a hacer sigue las vísceras estas pues ya está ¿no? por aquí no, pero una va ahí arriba es esto melón, mira hay que seguir el intestino por eso vale vale, y ahora hay que creo que la acabamos de cagar suba a la colina suba a la colina suba a la colina ¿tú crees que es buena idea? no tengo miedo hostia porque si viene un boomer estamos jodidos te deberías de curar ¿no? ¿yo? no muy bien quiero apurar un poco más el botiquín quizás palme por ello pero bueno no pasa nada vale, y falta uno vale pues el otro tiene que estar aquí dentro no te creas se sube por la parte de arriba hay mucho camino por aquí tiene que ser por aquí aquí está aquí está ¿lo tienes? lo tienes ¿le doy? como quieras ¿te ves listo? aguantamos aquí arriba yo me he tirado hostia una caja loco ahí necesitas una ganzúa fuck this shit te escucha a Grandudion y yo no veo un loco que echa la pota tío yo estoy soleito aquí yo también no, tú no ¿a dónde? ah, ahí arriba yo estoy con ellos aquí hay munición vaya nunca se sabe vale aquí ahora hay un nodo enorme hay un tumor lleno de amor el nodo panero espera, espera necesito un momento para curar esto sí, cúrate mejor ah, no te cura del todo vale ahora mismo ha sueltado una uci mega chetada ¿quieres pillarla? o vas bien con la ligera vale, pues la pillo yo más potencia más movilidad pero alcance puntería y manejo hostia, ¿a dónde vas con esto, loco? tal, voto un poco más si le colocas una mira por 32 ¿sabes? a la uci ¿cómo en el tarco? veo las arrugas de los de los putos zombies coño hay una caja ahí todo tuyo esa es toda tuya pues es un chosco como la goma vino ¿no quieres nada? a mí me toca la piel no, no es un silenciador ah, doble silenciador estupendo vale, hop qué manía con la escupitura ¿dónde está la escupitura? no la veo hoy estás de suerte HR escupitilla aquí y es buena nada yo voy bien vale, hop hay que investigar bien aquí hay mucha mierda ¿qué coño? ¿qué coño? 16 aquí botiquín eh, aprovecha el botiquín este ¿me lo llevo? no, no que es de los infinitos ah, ok estos no creo que aprovechen nada ¿no? no espero que no tengo la costumbre de correr continuamente con el shift expulsado y este loco se está muriendo ah, ya está ya está creo que sí son muy cortitos el final, no, digo un poco soso este final lo último que quiero es que mi Ben se muera por un descuido yo también quiero aprender a disparar así o a sonar ay, perdón, que te he cerrado la puta cara oye, compadre, ¿pasas? el de la permanente, tío a ver, tú y quién coño es Ben un hámster que tiene por ahí el último hámster del apocalipsis bueno no está mal oh, 51 mola, mola vale ¿ha sido el final esto o queda otro? creo que queda otro este es el final del acto 1 y esto es 4-2 ah, no, esto era 4-1 y ahora es 4-2 o sea, hemos jugado al capítulo 1 y al capítulo 4 el 2 y el 3 no te lo enseñan no, melón ¿no? no una niebla inusual a invadir a esta zona estamos yendo fíjate en la parte de abajo estamos yendo en línea recta nos quedan dos capítulos más creo yo entender hay niebla, eh Silent Hill no sé, Silent Hill mira, más resistencia o más munición al infierno llega a la iglesia no querías iglesia y ha estado una iglesia Ben está muerto y lo sabes ¿ves? no, no Ben está muerto que pesado con Ben, tío ¿alguien te ha preguntado? está loca, eh ah, hostia Ben está arriba Ben está muerto a ver, Ben creo que está un poco pasado se ha quedado seco, tío Ben está un poco pasado vaya tela eh ¿estás listo? ¿has comprado? he pillado ganzúa, eh no te preocupes hostia que puto asco mira que hace ese bicho, tío dios hostia este nivel está muy guapo muy guapo no lo sé tengo miedo hay algo raro ahí puto túnel está infestado de estos bichos ¿dónde? ¿dónde? ya está, ya está ya está muerto son los bichos estos de pared ¿sabes? yo no puedo comunicar con ellos tengo que recargar te veo te veo abriendo caminos entre las hordas como Jesús, ¿sabes? con las aguas y se abren a ver los zombies no se comen otros zombies lo dijo ¿quién era Bill Murray? yo qué sé estás tan demancado que se confunden ¿no? se piensan que eres un zombie hostia más duro con muro, eh bueno hostia sí que hay niebla hostia ya ves que sí hay niebla, chaval no veo, eh sígueme, sígueme arranca la grúa atrena a la horda estupendo ¿qué grúa? esa grúa espérate hay cosas aquí tienes otra caja al otro lado seguro ah, what? paracetamol aquí un segundo te toca espérate no la coloques escar activo esto y ahora la colocas bien sí, pero ¿dónde la coloco? un segundo espérate espérate que venga la horda fuck muy listo ese vale ahora sí hay otra caja aquí ojo de nix no, la he puesto un poco mal la he puesto muy mal necesito velocidad de recarga sí, ¿no? ¿qué hace el bicho esto? uy yo estaba ahí se le ha caído buala, que te acabas de esquivar los paquetes al de Amazon no, no si me ha dado si me ha dado miro los paquetes señora preparándome toda la vida no no lo entiendes eran mi familia mis padres ¿para qué suenan? ah, que muñecitos no, no hice nada un segundo todos salimos corriendo y yo sigo corriendo pero ya no lo hago en dirección contraria pero eran mi familia debería haber a todos nos habría gustado haberlo hecho de otra manera marcar que dejemos atrás el pasado Q ahora miremos hacia adelante por aquellos que perdimos tortugas mis tortuga ¿cómo se llama lo de marcar? ¿cómo? un fusil de francotirador ¿qué es? he cambiado lo de marcar es aquí, ¿no? ping vale ping aquí mismo y la rueda al otro eso es mejor mejor ¿qué es eso? un fusil de francotirador en camino ahora o nunca vámonos aquí melón ahí está ahí claro ¿y el otro camino? ay, 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 ay espera mmm y todas estas tortugas por aquí espera por aquí hay un camino un poco sospechoso no, por aquí vuelves vale mira mira el tío el de la metralladora ahí se ha quedado ahí se ha quedado hijo puta Philips que no hablo inglés compañero un gallón como mucho, ¿no? un gallón oye mira te cuento ah, pues estamos aquí matando zombies por esa zona hay muchos zombies bueno, depende depende de qué significa para ti no, no, no estoy quemando al culito la naturaleza bueno al menos la calidad del aire ha mejorado desde el colapso quiero un buen arma cuerpo a cuerpo tío dame una motosierra que se convierta esto en Duma ahora mismo por favor con la musiquita ¿no? anduyan lo ve fuck, fuck, fuck enorme te estabas enfocando en el grandullón y tenías a la otra haciéndote un trabajito fino oye, oye, oye Bobby no Bobby se llama Holly ¿sabes? yo le llamo Bobby Holly es un nombre muy feo Bobby, hombre como los perros ven aquí Bobby Bobby yo le llamo a ver vaya, nunca se sabe coño caballero necesito usted un botiquín hay aquí uno yo necesito ahora botiquín no uy disculpa pues lo uso yo necesito cobertura para ponerme esta venda no es grave hace LG me lo quedo hay munición aquí a mí la niebla la niebla pero ¿por qué pone el texto raro, tío? porque no está bien puesto sí, es un bug, ¿no? y no lo detentará y continúa hasta la iglesia una de dos o la iglesia o la iglesia es una zona donde las cosas se van a poner muy feas o es el final aturdidor no se puede no, voy bien tengo botiquín gordo nada ha caído que da gusto qué asco, tío por favor un mapa con niebla lloviendo y de noche quiero las tres cosas ¿qué ha sido eso? no lo sé cúrate, cúrate por si acaso cúdo que me escucha el 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 boss de de Resident Evil el pez ese el pez hostia vale, sí el loco ese del K-Dow ah, no, míralo ¿qué hace el bot por ahí? me faltan balas está un poco bugis, ¿no? sí, ¿no? ahí te quedas tranquilo respira qué pesado siempre me hacen lío deberían de no colocarte marcador de daño por fuego amigo, tío pienso que tengo un zombie detrás todo el rato y claro me hacen lío estoy out de muni sí yo voy bien de momento y ya tú hostia esto es campo santo hermano es aún bueno es mejor es mejor encima tiene el aster chaval bueno bueno, 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 bueno tranquilo tranquilo este sitio puede dar más mal rollo también llamado iglesia también llamado iglesia comúnmente, ¿no? comúnmente comúnmente que estoy escuchando ya cuervos que te calle, hombre atraerás una horda estupendo guapos no tengo muni aún estamos a tiempo para la misa ¿tú crees? si mueres ahí fuera no será por mi culpa tiene algo grande y muy pesado guapos no, no sí, sí mira, mira como que como que tiene que estar al otro lado espera aprovecha aprovecha el bug loco ¿tienes una piña? no si, tengo un brotón espera, espera abre ¿qué cojones? no bueno, abro yo ¿estás listo? sí, sí jugada a nivel maestro ¿te das cuenta? holy shit hijos míos hora de confesarse tira para adentro tira para adentro la iglesia hijo puta hay que tapar hay que tapiar las ventanas hostia va, ahí somos tres fuck the shoot el hombre el hombre holy 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 cúbreme cúbreme le he hecho a Bajin y Sil rápidamente y nos movemos hay que tapar tío cúbreme loco ¿tienes clavos? ¿clavos del 6? sí y un destornillador de skin se han unido randoms estamos salvados rápido, rápido cubre cubre, cubre cubre mal vale, el otro está en Pekín ¿sabes? y ha reanimado como el otro la ha cagado tío porque ya estamos aquí, pobrecita vale, este ya está coño vale es que hay que aguantar aquí sí ah, suelta esta mierda la acabo de cagar no, vale ya está aquí hay parte tomólo hijos de puta tenéis hambre ¿eh? te toco el piano tío hacemos esto más a menos si quieres mira, mira como viene loco estamos esperando hay un gordo aquí enorme ¿ciérrala qué? cuando todos los jugadores hayan entrado espérate que viene aquí el random no, no me digas el otro ahora tiene que venir tiene que venir desde Pekín pero bueno creo que está cerca ya ¿cómo se habla? hálate hello toma el lite espero pero te sale algún símbolo de que estás hablando hostia ese es de Xbox se mueve un poco raro Javi está poseído socorro que bien lo estás viendo moverse como lo estoy viendo moverse yo no se estaba moviendo raro luego tenemos que probar el resto de cosas hay que probar todos los personajes y todas las mierdas modo versus pero versus ¿qué es? jugador contra jugador no creo que ser modo o modo horda o modo te voy a hacer una dilatación de ano que no veas depresión de bloop dog abandonado sí me tengo depresión a los grandullones no les afecta el alambre de spinopony abajo yo digo yo digo yo digo yo digo